Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Una de las líneas que va a reforzar el Barcelona de cara a la próxima campaña aparte de la defensiva es la línea de ataque. Luis Suárez, a sus casi 34 años, no va a tener la titularidad asegurada. De hecho hay algunas informaciones que no descartan incluso su salida en verano. Pues bien, un medio deportivo alemán de prestigio asegura que el Barça ya ha cambiado de objetivo y Lautaro Martínez ya no es prioridad por su elevada cláusula, 130 millones de euros y por su falta de gol. Y que en estos momentos el objetivo número uno del Barcelona es nada más y nada menos que el delantero noruego del Borussia Dortmund, de 19 anitos, Erling Braut Haaland. El mismo medio afirma que el club Laugrana pagará su cláusula de 75 millones de euros para convertirlo en nuevo jugador del Barça las próximas seis temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.